como están espero se me encuentren muy muy bien aquí nosotros seguimos con las aventuras espero sea de su agrado que les guste acompañen hasta el final hasta el final de esta aventura vamos a explorar este lugar muy bonito a ver qué podemos encontrar aquí atrás de mi espalda o de este lado ahorita vamos a ver por dónde le jalamos nada más déjenme darle una vuelta a todo esto para ver qué que podemos encontrar así que mi gente acompáñenme acompáñenme hasta el final no se pierdan esta chulada así que vamos a darle inicio comenzamos voy a darme la vueltita por ahí a ver qué que encuentro así que mi gente pues bienvenidos sean todos muchas gracias por su apoyo bienvenidos a los nueve suscriptores los no tan nuevos ya saben muchísimas gracias gracias por su apoyo bendiciones y continuamos mi gente vámonos continuamos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a chequear. Vamos a chequear los videos para ver qué pasa. A lo mejor la dejé mal puesta y pues cayó. Pero si hubiese caído, si hubiese puesto mal, enseguida se hubiese caído. Pero no hay que pensar en eso. Hay que ponerle mente a eso. Vamos a seguir con esta chulada de lugaritos. Miren nada más. Una belleza. Una belleza total. Hermosura. Miren nada más. Así que continuamos, mi gente. Veremos aquí. Bueno, si ustedes pueden escuchar. No se escucha ruido de aves, de ardillas, ni un pajarillo canta. Nada. Si uno es que tiran la cámara, pues vamos a ver qué pasó, ¿no? Pero más adelante. Hasta que lleguemos a la casa, vamos a chequear todo eso. Mientras vamos a disfrutar del tenderismo, de la aventura. Porque esto está bueno y se va a poner mejor. Así que, mi gente, espero les guste. Espero que les encante todo esto. Ya vamos a caer a una barranca. Vamos a ver qué hay ahí. Vamos a ver qué podemos encontrar en esa barranca. De acuerdo? Vamos a ver. Aquí, no se empieza a desdoar las, las ardillas allá arriba. Así que vamos a continuar barranca arriba, vamos a bajar esa barranca y nos vamos a ir hacia arriba, para llegar a las puntas del cerdo otra vez, a ver que encontramos, a ver que podemos encontrar por ahí. Voy a estar interesante esta barranca, pero no mucho, no mucho, así que vamos a irnos arriba, vamos a seguir otra vez a la punta del cerdo para ver que encontramos hasta allá arriba. Vamos. 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 Gracias por ver el video. No se observa nada de este lado y ya vamos entrando a unos mazorrales muy bajitos que no se va a observar a lo lejos. Mira nada más. Así que mi gente nosotros vamos a caminar. Vamos a seguirle. Nosotros vamos a seguir caminando. Hasta donde se pueda mi gente. Me digo que se sube, subo al carro y de ahí logro observar alrededor y de ahí ya puedo irme para donde yo quiera. Y el problema es que a mí me retenganta caminar. No me detiene nada. Me gusta andar aquí. Así que mi gente, vamos a dejar este video por aquí. Vamos a pausar y seguimos más adelante. Mucho más adelante. A ver qué encontramos. Gracias y nos vemos en la próxima aventura.